También yo he establecido nuestra organización por el Parlamento de Estadio Mínico Profesional, por el Parlamento de Estadio Mínico Profesional, por el Parlamento de Estadio Mínico Profesional, en donde las cosas cuando no se hacen bajo el diálogo social, luego tenemos los problemas que tenemos, que lo que se podía haber dado con esos acuerdos que se hicieron en aquella época nos trajo unas consecuencias, en este caso bastante negativas, y que, como yo le transmito al Ministro, cómo estamos viendo, qué sectores con mano de obra 100%, mano de obra 100%, pues se están haciendo, son reconversiones hacia mano de obra con maquinaria pública y dura, y eso no es bueno, desde el punto de vista, no es bueno que esas partes del territorio que sea con esto que pasea, no. Yo creo que hace cosas en la celular, el Ministro es especialista en esto, bajo un consenso, bajo un diálogo, y de todas las cosas como las tenemos, o las debemos de hacer. También...